Yo sé que no fue fácil para ti Que no has tenido suerte en el amor Que no puedes confiar Que prefieres estar solo y comprando Que justo para mí la realidad Me tocará guardarme lo que siento Hasta que decidas vivir en mis días Esperándote Cuando tú me quieras Te dejo abrir las puertas de mi alma Cuando tú lo quieras Te tengo reservado el corazón Cuando tú me quieras Te llevo a recorrer conmigo el cielo Cuando tú me quieras De la misma forma Yo sé que no es tan fácil olvidar Que el tiempo no ha borrado este dolor Si tú me dieras la oportunidad No daría todo Yo solo te lo vine a confesar Que eres tú el mayor de mis anhelos Si estás convencido Hasta que decidas que te ofrezco mi amor Cuando tú me quieras Cuando tú me quieras Te dejo abrir las puertas de mi alma Cuando tú lo quieras Te tengo reservado el corazón Cuando tú me quieras Te llevo a recorrer conmigo el cielo Cuando tú me quieras Cuando tú me quieras De la misma forma Que te quiero yo Que te quiero yo